La diferencia de salto de caballo que es más rápido y por lo tanto hay menos errores en barras asimétricas se requiere mucha dificultad para que la nota de partida, es decir, lo que vale el ejercicio sea de 10 y esto es la diferencia Aquí va Ludivine Furnón, una de las favoritas en barras asimétricas con alto grado de dificultad, ahora la vamos a ver Cachó un poquito flojo cerca de la barra, directo a corte a parada de manos, es muy difícil esta conexión aunque ahora es común Repara su salida Doble extendida Buena, muy buena la ejercicio No tuvo errores graves, simplemente algunas faltas de postura durante la parada de manos y un poco en el aire en el cacho pero buena la ejecución de postura Las barras asimétricas en donde se recuerda indiscutiblemente la actuación de Vera Chaslavska en México 68 conquistando la medalla de oro La gimnasia ha dado cambios muy importantes a partir de esa fecha y ahora con estas jovencitas de Francia que esperan tener una muy buena actuación mejorar la puntuación, lo que hicieron por equipos en Barcelona 92 en lo más reciente cuando terminaron en el octavo sitio, Claudia Así es, y se ha notado un progreso a pesar de que ahora están más abajo debemos recordar que ahora hay tres países en lugar de uno con Rusia, Ucrania y Bielorrusia entonces realmente no es que hayan bajado El equipo francés está trabajando muy fuerte tienen actualmente entrenadores chinos y esto se nota en la ejecución de las barras ya que los chinos son muy técnicos y bueno, no la tienen nada fácil teniendo